¡Gracias! Muy feliz y sobre todo por los chicos que para ellos siempre es una emoción muy grande venir al teatro es una salida que los llena mucho de felicidad. Como decimos siempre, este es el recorte de lo más importante, por lo menos para sí todo, lo más importante para la región. Vamos a los títulos. Quilmes, lanzan la candidatura de Mayra Mendoza, el jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria PJ y el ya lanzado por la presidencia Agustín Rossi pasó el fin de semana por Quilmes y en más de una ocasión aseguró que la diputada nacional Mayra Mendoza es la candidata para derrotar al actual intendente Martín Ano Molina. Golpes en la clínica Estrada de Lanús. Ricardo Bianco, el dueño de la obra social Medicina Privada y la clínica Estrada de Remedios de Escalada golpeó a uno de los afiliados que fue a reclamar contra el vaciamiento de la institución. Judiciales van al paro el jueves. La Asociación Judicial Bonadense anunció un paro de 24 horas que se realizará el próximo jueves por la falta de convocatoria paritaria por parte de la Gobernación de María Eugenia Vidán. Gremios organizan movilización para recibir a Moyano. Sindicatos de distintos sectores anunciaron una movilización para recibir en Ezeiza al líder de los camioneros, Pablo Moyano, quien retornará al país este miércoles luego que se conozca el pedido de detención del fiscal Sebastián Escalera por la llamada causa independiente. Trabajamos con la unidad de fortalecimiento familiar hace un tiempo y uno de mis roles es la responsabilidad social y empresarial. Tenemos acciones, les ofrecemos una visita al cine, al patio de juegos, dándole la posibilidad a muchos nenes que por ahí no tienen los medios para poder venir. Llegamos y vinimos a ver la película, salimos y vamos a ir a McDonald's. Me voy a disfrutar de la película, a pasar con mis amigos, todo. Bien, ahí estaba entonces el recorte de Noticias Semanales que hemos hecho para el programa número 15 aquí en Así Todo Televisión. Varias cosas para destacar, Seba. Sí. Algo que es no menor aquí en la región, en Quilmes, ya lanzan a Mayra Mendoza como candidata del PJ allí en la zona. La ven como el contrincante, podríamos decir, más fuerte que tiene Martíniano. Por lo menos así se está plantando la oposición en Quilmes. Mayra Mendoza, diputada nacional, también compañera de banca de Agustín Rossi, como lo decíamos recién, ya lanzado a la carrera presidencial, está recorriendo distintos puntos del país. En Quilmes, bueno, le dio la bendición a Mayra Mendoza, pero también no es un dato menor de que no todos fueron rosas en la recorrida, por Quilmes, pasando por una de las populosas ferias que hay en el distrito, como la feria de Solano, por ejemplo, recibió abucheos por parte de simpatizantes de otras fuerzas. Creo que fueron simpatizantes de otras fuerzas, que se organizaron para echarle en cara los años del kinerismo, los años que se robaron el país, es decir, los títulos que estamos acostumbrados a escucharlos por distintas voces. Pero bueno, un pequeño mal trago, un pequeño sin sabor, que vivieron en una recorrida por Quilmes, que fue exitosa, y el dato no menor, como lo decía recién. Mayra Mendoza ya se perfila como candidata a intendenta para destronar a Martíniano Molinas, intendente de Cambiemos en Quilmes. Otra de las noticias que hemos tratado aquí en nuestro recorte, un escándalo lo que pasó en la clínica Estrada, como podían ver ahí en el video del corte de la noticia. En la clínica Estrada de Lanús se despidieron a más de 70 trabajadores en noviembre del año pasado, y ahora se amenazó con pedir la quiebra. Una situación que puso en vilo a más de 300 empleados, le estaban reclamando, ustedes podían ver ahí en el video que compartíamos, cómo los trabajadores y también pacientes, que no se sabía cómo iban a seguir sus tratamientos y demás, cómo le reclamaban directamente a los dueños. Los dueños directamente metidos en medio del tumulto, y como podían ver, un desborde por parte de Ricardo Bianco, que es el dueño de la obra social, medicina privada y la clínica Estrada, tomaba del cuello a uno de los señores que estaba haciendo el reclamo. Remedio de escalada, Ricardo Bianco es el dueño de la clínica Estrada, también y de la obra social. Bueno, hay videos, hay imágenes, ganaron lugar en los medios, y está bien que se sepa qué es lo que está ocurriendo también con la salud en instituciones, como instituciones de este calibre, porque ya son centros de salud, centros de medicina, que ya llevan varios años trabajando aquí en la región, en este caso un remedio de escalada. Bueno, los jubilados fueron a reclamar, los afiliados de la obra social fueron a reclamar, por el vaciamiento del lugar. Bueno, pasó esto que la verdad que es bochornoso, es un escándalo, hay una denuncia policial de por medio, y hay una denuncia en la Superintendencia de Salud, que seguramente, digamos, la Superintendencia va a dictaminar alguna resolución seguramente en estos días, y se va a conocer también cuál es la suerte de la clínica Estrada, un lugar muy conocido por todos, además no solamente de Lanús. En otra de las noticias, al igual que los docentes, bueno, y los trabajadores de la salud, los judiciales de la provincia también van a ir al paro, según anunciaron, es por falta de convocatoria del gobierno para retomar la negociación paritaria, y la Asociación Judicial Bonaerense dispuso un paro de 24 horas para el jueves 18 de octubre, Seba. Algo que, bueno, como mencionaba aquí al principio de la lectura, los docentes, los trabajadores de la salud, digamos, el malestar de los trabajadores estatales en la provincia de Buenos Aires es generalizado. Como decía recién, pasa también con otros rubros dentro del grupo de conglomerados de trabajadores del Estado. Se cierran las paritarias por decreto, y en este caso, bueno, judiciales también pasó lo mismo. Lo que propone y lo que cerró el gobierno de la provincia es un 4% a partir del 1 de septiembre. Pese a que el sindicato, bueno, no llegó a ese acuerdo específicamente, hay una medida cautelar que la justicia debe llevar a cabo y el gobierno de la provincia debe acatar. Y parte del reclamo de los judiciales pasa por eso, para que se reabra la discusión paritaria de provincia. Veremos qué pasa con los judiciales, con los trabajadores de la salud y con los maestros también, ¿no? Totalmente. Y para cerrar, llegando al final de nuestro bloque de noticias del programa número 15, anunciaron la detención de Pablo Moyano y los gremios, no solo camioneros, el gremio que lidera el hijo de Hugo Moyano, organizan ir a buscarlo de Seiza, tal como a Perón, así manifestaron. Dicen que es una persecución del fiscal Lomense Sebastián Escalera. Se espera que el referente nacional de Cambiemos retorne al país este miércoles luego de participar del Congreso Mundial de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte, número 44, Sebastián. Ahí está, dijiste referente de Cambiemos, creo. Es referente de camionero. Dice Cambiemos, no, por favor. No mezclemos los tantos. No. Pero también hay que tener en cuenta, estamos diciendo que los trabajadores, no solamente camioneros, sino también de otros sectores, quieren ir a buscarlo a Moyano, quieren hacer una movilización importante, tal como hicieron en el regreso de Perón. Bueno, ojalá que no pase lo mismo que pasó en el retorno de Perón. Que se dieron con de todo, ¿no? Prácticamente. Pero también recién se acaba de conocer la noticia que aparentemente dejarían la orden de detención sin efecto. Está bien, la justicia quizás no pretende meter preso a Moyano, pero, digamos, el operativo clamor se va a dar igual. Se están organizando, en estos momentos, se están llevando adelante reuniones de organización para ir a Ezeiza a recibir al líder camionero. Bueno, esto va a estar en la tapa, en la tapa de todos los noticieros el día de mañana.